Es una jornada de conclusión de un trabajo que venimos haciendo durante el último año, desde el año pasado, desde el año 2017, hasta ahora es un programa Nexus, que es justamente la articulación de la escuela secundaria con la universidad a través de trabajos puntuales. Tres líneas de trabajo que se estuvieron justamente desarrollando con grupos mixtos integrados por profesores de la escuela secundaria y profesores de la universidad. Las inscripciones fueron hasta hoy, hasta hoy, viernes 26, ya contamos con un número superior al centenar de inscriptos. Así es que, bueno, ha tenido mucha difusión el evento y también despierta mucho interés. Habida cuenta que es una modalidad de trabajo que no es muy común entre los niveles educativos. Por último, profesora, si bien la jornada, como decía, va a ser una instancia de cierre, ¿cuál es el balance que realizan sintéticamente de esta articulación que se está brindando dentro del programa Nexus con el nivel medio? Bueno, en realidad es el balance, si tenemos que decir, como conclusión o como resultado, ha sido valiosísimo, valiosísimo, muy, muy, muy positivo. Hemos estado trabajando de manera sostenida en esta articulación a partir de las propuestas educativas que hace la universidad en las distintas escuelas del medio y de la región. Así es que, bueno, muy contentos porque es un trabajo efectivo, concreto, que se ha realizado y donde debemos reconocer la tarea articulada y la excelente disposición que tuvieron autoridades de la jurisdicción de la provincia de Córdoba a nivel de las supervisoras del medio, de la región y de los directores de las escuelas, como por supuesto los profesores participantes.